¿Qué es el gobierno de la seguridad? ¿Qué es el gobierno de la seguridad? La Secretaría General del PAN debe responder por estos crímenes de lesa humanidad. Hay un genocidio que se ha cometido del cual es responsable el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República y todos los encargados de las corporaciones policiacas. Son los responsables de la muerte de miles y miles de mexicanos inocentes que hoy están pagando lo que no hicieron. Gracias. 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 Gracias.